Gracias a todo el equipo de producción, miren, atención, consejo a todos los jóvenes, a todo el mundo, ¿verdad?, para no ser excluyente, porque si digo solamente a los jóvenes, estaría excluyendo a los mayores, como Seliné. Bien, miren, hay algo importante que cada ser humano debe de hacer día tras día, y es crear metas y agendarlas. Si usted no agenda sus metas, difícilmente las cumple, porque de acuerdo a lo que me enseñó la psiquiatra Milagros Sierra, las metas a las que tú le pones fecha, tu mente se organiza en función de ella y trabaja para lograrla, tu mente solamente, y eso es importante. Así que, cómprese una agenda, un cuadernito, lo que usted quiera, y agende sus planes. Pero asimismo, una sugerencia a todo el que nos está viendo en este momento es, a los que les gusta estudiar, ¿verdad?, y a los que les gusta comentar y a los que les gusta debatir temas, anote. Anote, anote, no hay forma de usted entender el presente si no estudia el pasado. No hay forma de que usted pueda predecir parte del futuro si usted no analiza el pasado y el presente. Y esto que acabo de hacer es una introducción para el tema del día de hoy. Niklas Lukman, voy a hablar un poquito de derecho, pero lo voy a hablar de manera llana, porque es que hay términos que la gente quizás no le interesa y que no van a entender, y por tanto yo no lo voy a utilizar, porque la idea es que el mensaje llegue. Niklas Lukman fue un sociólogo alemán que planteaba los sistemas sociales, y dentro de todo eso él hablaba de lo que es el funcionalismo, que luego utilizó Gunther Jacobs, otro alemán, y también Klaus Rossin. Ellos hablaban del funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? No es más que un sistema que determina la conducta de las personas de acuerdo al rol que se le asigna. Vamos a platanar eso. En la sociedad, cada individuo tiene un rol asignado. Por ejemplo, en este programa, Geryan, la antigua que está hoy aquí, tiene el rol de comunicador, pero Israel Puente, que está detrás, que ustedes no lo ven, tiene el rol de coordinador. Pero Rafaelito, José Blanco, ¿verdad, Rafaelito?, tiene el rol de sonidista. Y Víctor Paredes y Erick Gutiérrez tienen el rol de camarógrafos. Cada uno, Joanny Cordero tiene el rol de productora, José tiene el rol de control máster, así cada uno de nosotros tiene un rol asignado. ¿Qué es lo que plantea el funcionalismo? Para aterrizarlo. Cada uno de ellos tiene que cumplir con el rol que la sociedad le asignó, y tiene que hacerlo bien. Cuando no lo hace, entonces defrauda a la sociedad. Bien, entendido esto, lo que es el funcionalismo, que es la función que cada quien debe desempeñar dentro de la sociedad, yo quiero para los que son religiosos, porque hoy se cumplen 46 años del asesinato de Orlando Martínez. Y aquí hay gente que ha querido engañar a la sociedad, y hay gente que ha querido engañar a la juventud, diciéndole o cambiándole el sentido, el fondo o el color de las cosas. La realidad es la realidad independientemente de lo que piense el individuo. Eso, anótenlo. La realidad es la realidad independientemente de lo que piense el individuo o de cómo lo vea el individuo. Que usted lo vea desde un cristal verde, para usted se ve verde, pero en sí tiene un color que es el mismo. No necesariamente verde. Que usted lo vea a través de un cristal, esa es otra cosa. Esa es una percepción que le da ese cristal. Pero esto es negro. Si usted lo ve desde un cristal rojo, problema suyo verlo desde ese cristal, pero esto es negro. Y esta letra dorada. Nadie lo va a ver de otro color, salvo que esté con un cristal. Y eso es lo que se hace, que le ponen un cristal a usted, para que usted lo vea como el otro quiere que usted lo vea. Paso a explicar. Joaquín Balaguer, expresidente de la República, gobernó el país por más de 20 años. Y lo gobernó precisamente porque era un sociólogo, un ente brillante que conocía el comportamiento de la sociedad dominicana y la manipulaba como le daba la gana. ¿Qué resulta? Balaguer no, él no soportaba que hubiera personas contrarios a él que lo criticaran. Y por favor quisiera que me pongan las imágenes de Orlando Martínez. Orlando Martínez, un día como hoy, precisamente un día como hoy, 17 de marzo de 1975, fue asesinado a balazos. ¿Por quién? Por un grupo de, así como él lo llamaba, esbirros de Joaquín Balaguer, de tumbapolvo, de secuace, de delincuente que tenía Balaguer, a su favor. ¿Por qué? Porque Orlando Martínez lo vivía criticando, haciendo denuncias en su contra. Y yo en breve le voy a leer qué fue lo que él escribió que le provocó la muerte. Y han querido decir, no, era el contexto. Lo que pasa es que en ese momento era necesario. ¿Por qué yo digo, por qué hice la introducción del funcionalismo ahorita? Para que el que me está viendo me entienda. ¿Por qué a Balaguer no se le pueden perdonar esos asesinatos, ni su actuación en ese momento, independientemente del contexto histórico? Porque él sabía lo que estaba haciendo. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Y por eso traje la Biblia para los que son religiosos. Porque hay gente que cree que uno no la lee. En Hebreos, Nuevo Testamento, ¿verdad? En Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Pero yo lo voy a leer. Vamos a leerlo del 22 en adelante. Vamos a verlo, del 24. Hebreos, capítulo 10, versículo del 24 en adelante. Para entrar en contexto. Dice. Y consideraremos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes. Sin abandonarles, reunirnos como algunos tienen por costumbre. Sino animándonos unos a otros. Y por tanto, al contemplar ustedes que el día se acerca. Y dice aquí. Atención a los que leen la Biblia. Dice aquí, el 26. Porque si voluntariamente practicamos el pecado. Después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad. Ya no queda sacrificio alguno por el pecado. ¿Qué quiso decir? ¿O qué quiere decir la palabra ahí? Que una vez que usted tiene conocimiento, Eric. Una vez que tú tienes conocimiento. Cuando haces lo malo, sabiendo que lo que estás haciendo es malo. Ya no hay sacrificio. Porque lo estás haciendo a propósito. Eso es lo que te está diciendo la Biblia. ¿Eh? ¿Se entiende? Balaguer sabía lo que estaba haciendo. Porque era un sociólogo. Era un profesional de alto nivel de esa época. Y cuando él mandaba matar a alguien. Cuando él le pedía que quitaran a alguien del medio. Lo hacía con toda la maldad. Porque sabía lo que estaba haciendo. Una cosa es cuando usted hace algo y no sabe lo que está haciendo. Otra cosa es cuando usted es un intelectual y sabe lo que está haciendo. Por eso hablábamos del funcionalismo ahorita. El rol que él desempeñaba. A él, a Balaguer, se le pedía mucho. Se le debía exigir mucho. Porque se le daba mucho. Era presidente de la república. Y él, en una ocasión. Y le voy a leer ahora. Lo que el escrito de Orlando Martínez. Colócame la fotografía para leérselo puntual. A las nuevas generaciones. Para que la gente no se deje engañar. Para que las nuevas sociedades de ahora y las del futuro. No se dejen engañar. De quienes intentan cambiarle la historia. Y me da mucha pena escuchar gente que dicen. No, tú no puedes hablar de eso. Porque tú no estabas en esa ocasión. Qué pena me da aquellos que dicen eso. Qué falta de lectura y de investigación están. Aquellos que dicen. Que el que no estaba. En un momento no puede hablar de ello. Ahí hay lo que se llama historia. Ahí hay lo que se llama historia. Voy a leerle. El escrito que le dedicó Orlando Martínez. Permítame unos minutos, Israel. Para que ustedes escuchen. Lo que le escribió. En el periódico. Ese periodista Orlando Martínez. Que luego mataron. A Joaquín Balaguer. Pongan la fotografía en lo que voy leyendo. Dice aquí. Señor presidente de la república. Se refería a Balaguer. Ya que usted impide que un artista del prestigio y de la calidad moral de Silvano Lora. Viva en su patria. Ya que dejar en el extranjero a dominicanos le produce placer ganancias politiqueras. Me voy a permitir hacerles algunas recomendaciones. Dijo, escribió Orlando Martínez. Espero que sobre todo tome usted medite la última. Como usted ha dicho que en este gobierno y al parecer ser cierto, la corrupción solo se detiene en la puerta de su oficina. ¿Por qué no saca de la república dominicana a todos esos corruptos? Le pregunta él a Balaguer. Como aquí existe una galopante inflación de delincuentes sin uniformar y según usted también uniformados. ¿Por qué no les ordena a los calieses del régimen que los aprece y los metan en un avión? ¿Por qué no les dice a los genízaros que prestan servicio en el aeropuerto que aprecen no a los que traen cigarros de marihuana, sino a los pejes gordos del tráfico de droga? Sigue preguntándole Orlando Martínez al presidente Joaquín Balaguer. ¿Por qué no manda al exilio a los que reciben comisiones para negociar contratos que entregan nuestras riquezas a las compañías multinacionales? ¿Por qué no instalan en un barco a los latifundistas, a los que están negados a que este país salga del subdesarrollo y de la situación de miseria colectiva que los acompaña? ¿Por qué no entran en ese mismo barco a quienes en la ciudad son el soporte ideológico de esos terratenientes? ¿Y también a quienes son el sostén armado, de los que dan palo, apresan y torturan campesinos que luchan por sus derechos? ¿Cómo usted es en llave de los norteamericanos, por qué no le solicitan un portaaviones para enviar al lugar que fuese a los numerosos calieses que viven del trabajo del pueblo? En caso de que su amistad con los Estados Unidos sea más estrecha de lo que sospechamos, ¿por qué no le pide al Pentágono un cohete último modelo con el objetivo científico de crear una colonia de calieses en la luna? ¿Por qué no desaparece de la vista de los dominicanos honrados, que son la mayoría, a todos los vagos que en este gobierno cobran sin trabajar? Oigan esto, ¿por qué, tómelo en cuenta, no deposita en un cómodo asiento de primera a los funcionarios irresponsables que se las dan de fuché contemporáneos y a la hora de la responsabilidad no dan la cara? Y mi recomendación final, si es inevitable que esta situación continúe, si es imposible evitar actos indignantes y miserables como el que presencié el domingo en el aeropuerto, ¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o en el barco y desaparece definitivamente de este país junto a todos los anteriormente mencionados? Bueno, le costó la vida esa expresión del pensamiento, le costó la vida porque lo mataron por eso y que vengan un grupo, que vengan un grupo de charlatanes a defender a Balaguer por el contexto histórico, cuando él sabía, por el nivel de intelectualidad que tenía, lo que estaba haciendo y la sangre que estaba derramando en este país, que vengan ahora a querer torcer la historia y cambiarla como si fuéramos estúpidos, eso sencillamente, hoy que se cumplen 46 años del asesinato de Orlando Martínez, hoy eso es imperdonable. Muchísimas gracias. ¿Qué vamos Israel? Vámonos a una pausa y en breve retornamos.